Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cuarentando con Rada. Cuarentando con Rada. Cuarto de todo, hay que decirlo, este es el programa número 23. Sí, señores, llegamos a 23 programas y como les dije, ni deja ser la mayor cantidad de programas posibles y de expresar y explicar y mostrar en vivo y directo lo que es la cuarentena como tal en este país, cómo funciona, qué es lo que sucede y cómo la he vivido. Básicamente esto es un testimonio pues de vida y de experiencia que uno ha ido teniendo durante todo este tiempo. Bienvenidos de verdad nuevamente, quiero pedirles a todas las personas y cada vez van poco a poco como granito de arena sumándose que bueno, si suscribas al canal, si estás viendo esto, quiero decirte que mi nombre es Carlos, Carlos Rada. Si no me conoces y nunca me habías visto, pues gracias por estar aquí. Si YouTube te mostró este video, pues debe ser por algo. Este es el tiro de cámara típico que yo tengo en estas cosas y bueno, de verdad que te agradezco enormemente que estés aquí. Vamos a ver, creo que ya el vecino que estaba por acá se fue, puedo volver a poner esto acá. Si estás escuchándome por el podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast en las que estamos, ya suman creo que ocho plataformas de podcast. Te agradezco enormemente, te puedes suscribir también a ese canal que tengo allí como cuarentando. Ya son 23 capítulos de esto, todos están obviamente en el podcast y en YouTube. Empezaron desde hace unos cuantos capítulos también a formar parte pues de esto. Gracias a todas las personas que han visto, por cierto, el capítulo anterior, el capítulo 22, relacionado con lectura. Y voy a seguirlo haciendo, por supuesto, el que viene del, perdón, el 21, disculpen. El 21 fue el de lectura porque el 22 fue el de la Navidad. Estamos ahorita en una época entre los que llamamos en Venezuela, bueno, 24 y 31. Esa época allí, digamos, en la que la gente está, familia, hacen cosas. Como ven, este es el, ahorita, la maravilla de ambiente que hay en Venezuela. Venezuela es un país muy, muy bendecido en cuanto a los recursos, en cuanto a su gente, en cuanto al clima. Esta maravilla que ustedes están viendo acá es el clima de este país ahorita, parece mentira. Y de verdad que ahora, en lo que tengo un chance, les voy a hacer unas tomas porque esto es increíble. Como está ahorita en diciembre, ahorita están haciendo no sé cuántos grados centígrados, pero no es desagradable porque como hay algo de frío en el ambiente, está este sol, pero este es un sol que realmente no se convierte en algo fastidioso muy fuerte. También yo estoy ahorita en la zona del latillo, que es una zona montañosa, haciendo esta cola. Esta cola la empezó hoy mi esposa a las 3 de la mañana. 3 y 45 de la mañana estaba ya aquí. Y bueno, en este momento, que son ya las 10 de la mañana, algo así, estamos pues más cerca, pero no quiere decir, no sabemos, como siempre, si se logra, si no se logra. Yo estoy haciéndole un poco lo que llaman el quite para... Mientras ella fue un poco a la casa a refrescarse. Y bueno, aquí estamos haciendo esta cola hoy desde el carro de mi esposa. Pues nada, yo quería hoy tocar un tema muy interesante, de verdad, que también creo que hay que colocarlo allí. Y es el tema del gran engaño, del gran engaño que existe en todo. Tuve oportunidad recientemente de hablar con una persona, guau, que es una maestra, de hecho, en la cabalada. Tiene muchos años en el tema de la cabalada. Y estábamos hablando del tema del gran engaño, ¿no? Entonces terminé pensando, oye, deberíamos hacer un capítulo de lo que es el gran engaño, ¿no? ¿Y qué es eso, el gran engaño? Yo por ponerle un nombre. ¿Y qué es eso de, más allá del gran engaño, de ese tema de qué es lo que está pasando ahorita, no? Y es una teoría de esas que uno saca como conclusión. Y mucha gente está pensando en lo mismo. Pero bueno, sinceramente, yo creo que hay una manera también de explicar qué es lo que estamos viviendo ahorita todos los seres humanos, en general, la mayoría de los seres humanos, en cuanto a toda esta situación que se está presentando, ¿no? Una de las cosas más importantes que creo que hay que tomar en cuenta es que yo creo, sinceramente, que esto que estamos viviendo ahorita, que esta situación donde tú ves los países luchando, digamos, unos en pro y otros en contra, de que un sistema determinado se instaure en ese país y que esa conciencia de toda esa gente que está allí en ese país sea básicamente vendida, sea regalada, sea transmutada. Eso, eso, esa situación que puede llegar a ser muy compleja, muy complicada, muy difícil, definitivamente, definitivamente está relacionada directamente con lo que está pasando ahorita. Es decir, yo creo que, a ver, Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, eran por territorio, eran por riquezas, ¿correcto? Sencillo, o sea, eran guerras directas por riqueza, por territorio y con armas convencionales. Cada vez murieron millones y millones de seres humanos, fue horrible, fue una cosa muy cruel, pero al final los países que ganaron, pues, quedaron con nuevos territorios, quedaron con un nuevo poder geopolítico y esas eran las guerras de hace X cantidad de años atrás. Ahora, ¿qué pasa? La famosa Tercera Guerra Mundial nunca se había dado porque no había manera de que sucediera sin que la raza humana se extinguiese, ¿correcto? Entonces pasaron a tener poder los países, vamos a decir, que tenían, que eran potencias, es decir, que tenían suficientes armas nucleares como para decir y declarar en un sitio, mira, yo tengo tantas armas nucleares, si se meten conmigo, yo exploto el mundo, ¿ok? Obviamente estamos hablando de las grandes potencias, o sea, Estados Unidos, países europeos, obviamente China, obviamente lo que fue en su momento la Unión Soviética y hoy en día Rusia, que también tiene lo mismo, este, no sé, países de árabes también, etcétera, al final todos los países que tienen la capacidad de haber producido, de haber probado y de tener en sus manos bombas atómicas, son los países que están, bueno, de alguna manera durante un buen tiempo mandando en el mundo y eso es lo que hemos vivido, ¿correcto? Hasta ahorita, pues, ¿no? Y de repente yo estaba pensando y analizando y hablando con gente diferente y viendo analistas también de política y de temas internacionales y claro, no se pone a analizar todo y dice, bueno, mira, muy fácil, ¿ok? Yo lo voy a poner así, ¿cuál es mi teoría del gran engaño, slash, la tercera guerra o la guerra actual que se está librando, no? Bueno, por un lado está el tema de que, bueno, hace poco tiempo, básicamente creo que fue el mismo año pasado, este, o el año anterior, o sea, el 2019, Estados Unidos simplemente nos agarra y se aparece en escena diciéndonos que, que bueno, que básicamente yo tengo estos drones, son aviones pequeños que no los detecta a nadie y son unas armas letales, terribles y con esa arma letal terrible que ellos tienen, pues, quirúrgicamente, esta, este, esta gente acaba con un par de enemigos que tienen, ¿no? Que eran tipos, bueno, no sé, uno creo que era el de Irán, que era como el segundo al mando de Irán y todo eso, este, eh, y, pues, simplemente con ese detallito, él acabó con ese tema y básicamente los muertos, los fallecidos, eh, en ese momento fueron pocos, ¿ok? No fue una guerra convencional, no fue una guerra de meses y de años metidos en un país, gastándose millones de dólares en cuestiones, simplemente fue, bueno, buscaron el dron, lo manejaron vía satélite, me imagino, llegaron al sitio, hicieron lo que iban a hacer, salieron, y, bueno, se dieron de baja a la gente, que tenían que darse de baja, ¿ok? Cosa con la cual yo nunca estoy de acuerdo con que maten a nadie, pero, realmente, bueno, son sus guerras, ellos hicieron eso. Entonces, claro, por ese lado, el, todo el planeta Tierra y todos los países entendieron, bueno, Estados Unidos sigue siendo para siempre la gran potencia en cuanto a armas, o sea, tú, en cuanto a armas convencionales, no le vas a ganar a Estados Unidos, porque ha invertido demasiado tiempo, tiene demasiado dinero, tiene todos los mejores lugares científicos, ingeniero y personal dedicado a producir las mejores armas del mundo, por supuesto, tú no le vas a ganar a Estados Unidos, y menos ahora con la era de los drones, donde con un drone, el tipo va a hacer lo que hacía antes un avión, no sé, F-14, F-16, etc., ahora lo va a hacer un drone. Entonces, claro, es muy fácil llegar con el drone, hacer el trabajo que hay que hacer y irse. Eso asustó a muchos dictadores, eso asustó a mucha gente en el mundo, porque dijeron, bueno, imagínate, todo este tipo saca un drone y está listo. Y yo creo, soy de los que piensa así, que hay unas personas llamados los chinos, que tienen mucho dinero, tienen mucha tecnología y tienen muchos años en eso, que simplemente dedicaron su vida nada más y nada menos que a decir, yo voy a producir, pero, ¿puedo producir más armas que Estados Unidos? La verdad es que no puede. Ya no pueden tener más tecnología en cuanto a armas convencionales que Estados Unidos. Tienen suficientes armas para hacer lo que les dé la gana y para ser respetadas, pero ellos saben que la guerra con Estados Unidos convencional es imposible de ganar. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, yo tengo cómo desarrollar otro tipo de armas. Y yo creo, sinceramente, a estas alturas que es evidente que el tema del coronavirus 19, COVID-19, pues es algo que fue fabricado de alguna manera. No sé, lo que sí no sé, es que si eso fue resultado de una prueba que estaban haciendo y se escapó, pudo haber sido. Yo no estoy diciendo que haya sido inyectado a propósito en el mundo, pero sí estoy diciendo que ya la cosa es un poco extraña, porque ya tenemos un año con el virus casi, ha habido millones de muertos, ha habido muchas cosas, están hablándose ya de una vacuna que está casi lista y todo lo demás, y de China no se sabe nada. Entonces, a estas alturas, tú no sabes si han habido más muertos, si han habido rebrotes en China, eso simplemente se apagó en los medios, los medios dejaron de hablar de esto, y es como que no existiera, como que China realmente no tiene coronavirus, realmente, ¿no? Y yo me llego a hacer la pregunta, caramba, ¿será que los chinos están vacunados previamente? Puede ser, puede ser que ellos estaban vacunados contra eso, eso se escapó. Hay unos que no, los que no, bueno, murieron o se enfermaron, y ahora esto, ahora desató toda esa pandemia. Si ustedes analizan bien, y tú analizas bien esto que estás oyendo, esto es una simple teoría, pero bueno, si la pandemia está en el mundo, ¿qué fue lo primero? ¿A quién fue el primer país? ¿O cuáles fueron los primeros países afectados con la pandemia? Obviamente los países productivos, los países donde la productividad es a diario, donde las ciudades no duermen, consumiendo licor, consumiendo cosas, consumiendo, 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 y el mundo todo produciendo para que esas ciudades consuman y ese dinero fluya. Este, la primera ciudad que, que, y el primer país, digamos, afectado en el mundo durísimo con esto, fue los Estados Unidos, y también fue afectado Rusia, por cierto, burda fuerte, ¿no? Y también fue afectado Europa, Europa completa está muy afectada, mientras estamos haciendo este video, Europa está muy complicada, con un segundo rebrote, con una nueva cepa que hay allí, terrible. Entonces, la situación está muy complicada, y pareciera es que, bueno, hay un mundo por un lado, y un mundo por el otro, y el otro mundo que no estaba a la vanguardia, pues está pasando a la vanguardia, simplemente porque lo que hay es una gran pandemia, lo que hay es un pocotón de gente fallecida, lo que hay es una pérdida, obviamente, de poder, una pérdida de, o sea, un movimiento interno, ahí lo vemos en Estados Unidos, como hay un cambio de presidente que no era esperado, que hace, vamos a estar claro, antes de la pandemia, nadie hubiese pensado que Trump iba a perder las elecciones, todavía estamos hablando acá, haciendo este video, todavía es veintitanto de diciembre, y todavía puede haber alguna opción de que Trump gane, o demuestre que hubo fraude, como él dice, eso es lo que él está diciendo, bueno, si lo logra demostrar, de repente será el presidente nuevo, si no, lo más probable es que no, y entra el señor Biden, Biden, y bueno, Biden viene con una tendencia completamente de izquierda, el esquema que estamos viendo en Estados Unidos es el mismo que aplicaron en México recientemente, con AMLO, y es el mismo que aplicaron en España, y es el mismo que aplicaron creo que en Italia también, y es el mismo que existe y que aplicaron en Venezuela, yo recién le decía a una persona, Venezuela no es un país atrasado, como la gente pensaba, Venezuela fue la vanguardia de estas personas, de esta gente de oscuridad, para implantar un sistema en un país rico, porque qué sucedía, el sistema había sido implantado en países pobres, en países, bueno, idos amenos, en Rusia por allá, entonces la Unión Soviética, entonces pocos países, y aquí en esta zona estaba en Cuba, que no, que es una isla, una islita pobre, que no tiene como sostenerse ella misma con sus recursos, y que bueno, básicamente la usaron de crisol, vamos a decir, de cerebros, de ideologías y de cosas, pero que no servía como un mecanismo de, mira, yo me pude implantarlo, trataron de hacer lo que significa agua en otro lugar, eso ha sido un desastre en países muy pobres, no tenían nada, ellos necesitan buscarse un país con mucho dinero, e implantar el sistema en un país con mucho dinero, y ver qué era eso, cómo se comía eso ahora, en este siglo, en un país rico, y eso lo hicieron en Venezuela, eso es lo que usted está viviendo acá, usted está viendo aquí una persona que le está hablando, que es un músico, que estudió música, después de viejo, porque es la verdad, sin embargo antes tengo una carrera completa de ingeniería, de sistemas, con posgrados, con idiomas, con todo lo que usted quiera, muchos años trabajando, todo mi día trabajando, este, y aquí estamos, haciendo la fila para recargar gasolina en el carro de mi esposa, y luego, yo ya esta tarde, me imagino, debo estarlo haciendo esta tarde, o mañana, debo estar haciendo lo mismo para recargar de nuevo la gasolina y el gas de mi carro, correcto, y si yo decido no hacerlo, yo tengo que pagar esto como el combustible más caro del mundo, que es lo que está pasando ahorita en Venezuela, correcto, y de hecho el combustible, hay lugares en Caracas y en Venezuela, donde ya lo están revendiendo, a un dólar, a dos dólares y hasta tres dólares, a las personas que se han ido de vacaciones, la gasolina se la revenden a tres dólares el litro, tres dólares el litro, después de ser un país que estuvo toda la vida regalando gasolina, entonces estamos en una situación muy complicada, yo creo que incluso ellos ensayaron el esquema, en Estados Unidos primero, con Obama, Obama fue la primera aproximación light, de esa oscuridad izquierdosa allá, y fíjense que era un tipo carismático, era un tipo que básicamente, yo estaba viendo el capítulo este de la serie de Netflix de Seinfeld, que es genial, que me encanta, que es Comediantes en el carro con el café, algo así sería la traducción, y bueno, él le invita a Obama, y tú ves a Obama con Jerry, y parece otro comediante más, parece un actor de Hollywood, que tú estás allí entrevistando, eso es lo que parece, y si analizan bien el asunto, te das cuenta que en Venezuela, el primer ensayo que hubo, el acercamiento como la manera de entrar a Venezuela, mucho antes de que llegara Obama, fue meter a Chávez, y que era Chávez, un tipo muy carismático, con un verbo increíble, con un arrastre increíble de la gente, que embelezaba a todo el mundo, hasta los que le teníamos rabia, te quedabas oyéndolo horas y horas, o sea, era una cosa inexplicable, fíjense que ese esquema, ellos se dieron cuenta que no funcionaba, ellos aquí lo implantaron, y se dieron cuenta que esos tipos tan carismáticos, y tan líderes, tenían problemas, porque después se podían convertir en algo, que de repente podrían empezar a tomar decisiones, que no estuvieran de acuerdo con toda esa liga socialista global que existe, y todo ese poder oscuro que existe, entonces ellos agarraron, y simplemente pues sacan a ese señor y metes al otro, y el otro quien es, el otro es ya algo más manejable por ellos, simplemente, que entra luego, dense cuenta, que entra luego en México, en México metes un tipo que básicamente es hilarante, absurdo, que no sabe lo que está hablando, que lo paras ahí, empieza a decir una cosa y dice otra, y hace boberías, dice gafedades y se va, y es exactamente lo mismo de aquellas famosas frases, que siempre pensé que estaban escritas, para que el tipo las dijera, porque el tipo de aquí también se hace el gafo, el señor de digotes se hace el gafo también, o sea, lo hace a propósito, el día que dice la multiplicación de los penes, obviamente el señor estaba haciendo algo, a propósito para que la gente hablara de eso, y lo viera cada vez, y lo considerara cada vez más estúpido, entre tanto ya tienen 22 años en Venezuela, ha tomado el poder completo, la oposición la fabricaron, la mantuvieron, y ha sido de ellos desde siempre, haciendo negocios con ellos, entonces, lo que parece blanco no es blanco, es como gris, lo que parece negro no es negro, es gris también, entonces el asunto es complicado, Venezuela fue el primer aporte, de cómo logro yo meter esta oscuridad en un país, cómo logro que muy, muy, muy poquitos vivan muy bien, y cómo logro que la gente se amaine, que la gente se calme, que la gente se cale la dictadura comunista, y en un país primer mundista, no primer mundista, nosotros fuimos primer mundista, pero teníamos mucho dinero, y la posibilidad de poderlo ser, muchísima plata, muchísimo dinero, mucho petróleo, muchos recursos, y lograron, lograron, acabaron con la pandemia productiva, hicieron tantas cosas, poco a poco, una tras de otra, que terminamos teniendo justamente lo que ellos querían, que era un país dominado completamente por ellos, con una oposición que es de ellos, también, haciendo lo que ellos quieren, e incluso ya llegaron al punto ahorita, donde ya es tan flagrante, y tan absurdo el asunto, y tan evidente, que ya ellos, fíjate tú, ya exportan, o sea, ya sacan a, algunos de los opositores que estaban acá, los sacan a dar gira por Europa, a dar gira por Estados Unidos, básicamente implantando, y diciendo, y convenciendo a la gente, de que aquí tiene que haber ahorita un acuerdo, y unas elecciones donde esté Maduro, para obviamente ellos perderlas, por enésima vez, y decir, oh, perdí las elecciones, oh, toquen cacerola, oh, bailen salsa, y quédense en su casa, y ya, ¿no? Y seguimos, y entre tanto, pues ahí está Estados Unidos con lo mismo, y todavía me perdonan, pero, mientras los países se dieron cuenta, que no había manera de acabar con Estados Unidos, en una guerra frontal, con aviones, con drones, con cosas, porque no ibas a ganar nunca, no tienes más armas que ellos, no tienes más dinero que ellos, pues la forma que hicieron fue, vamos a trabajar entonces, en ingeniería, en bioingeniería, ingeniería celular, en virus, en cosas, y ahí está, qué casualidad, que el coronavirus es un virus, que toda la vida, amigos que estás oyendo esto, todo el que ha tenido gripe, e influencia, que nos ha pasado a todos, en alguna ocasión, tú has tenido un coronavirus, de alguna cepa, de alguna forma, ¿por qué no te mueres? ¿por qué no pasa lo que está pasando ahorita? Porque esos coronavirus de antes, eran coronavirus que simplemente, iban mutando, iban mutando, mutaban mucho, de hecho eso es lo que decían, es muy difícil porque muta, claro, muta, 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 hasta que llegue un punto donde, ya se hace débil, y ya desaparece de la sociedad, eso en Venezuela, eso en Venezuela, no, perdón, eso ahorita, con la COVID-19, esta cepa, qué casualidad, que cuando está empezando a mutar, para irse degradando, vuelve y se reconstruye igualita, y queda igualita como era al principio, ¿no? Ahora, fíjense, mientras estamos hablando ahorita, hay una nueva cepa, que se descubre, se descubre, en el Reino Unido, y esa nueva cepa, no tiene, no tiene ahorita tampoco, ¿cómo se llama? No tiene este tema, de la vacuna, o sea, la vacuna que están haciendo, ya no le sirve, a una nueva cepa, que acaba de salir, que es una nueva cepa, más virulenta, pero menos mortal, pero es aún más virulenta, o sea, lo que quiere decir con eso, de que es aún más virulenta, es que por supuesto, se va a pegar más, se le pega más a la gente, estaban hablando de 35 mil, infectados diarios, con esa nueva cepa, en el Reino Unido, imagínense de lo que estamos hablando, cuando ya es terrible, que hayan 3 mil 500, 1 mil 500, 2 mil 500, al día, 35 mil al día, es una cifra, ridículamente alta, correcto, y eso es lo que yo quiero decirles, imagínense ustedes el nivel, el nivel y la situación, que eso implica, el nivel y la situación, que eso implica, entonces, es algo muy grave, y de hecho muy complicado, porque uno empieza a ver, y uno empieza a decir, caramba, esto quiere decir, esto lo que quiere decir, es que nosotros somos personas, que estamos ahorita, en una circunstancia, muy complicada, el virus, existe, sigue, no hay indicios, de que se va a terminar ahorita, que ya en enero, se acaba, eso no es verdad, eso lo sabemos todos, todos conocemos gente, que ha fallecido del virus, todos conocemos gente, que ha estado infectada del virus, muchos han estado infectados, en el virus y han salido, otros les ha costado mucho, conozco gente, que tiene incluso hasta secuelas, personas con secuelas, personas que tienen secuelas, y a estas alturas, este, bueno, médicos, personas, que se han enfermado, y que con esa secuela, pues tienen que vivir, no sé de qué trata la secuela, me he preguntado, pero bueno, sé que la tienen, porque me lo han dicho, este, y bueno, es duro, es duro, y es una situación, que está toda sumada, o sea, dense cuenta, al mismo tiempo, esta gente llega a Estados Unidos, esta gente está en México, esta gente está en Argentina, esta gente está en Venezuela, esta gente está en todos los países, que estaban siempre de Centroamérica, esta gente está en Europa, esta gente está allí, ya metida, ¿no? Y por otro lado, están los otros, ganando terrenos, ganando espacios, ganando espacios económicos, ¿no? China, los famosos empresarios chinos, llegando a Italia, destruida, diezmada por el virus, comprando cuanta propiedad existe, a pesos, a gallinas flacas, ¿no? Y bueno, imagínense ustedes lo que eso significa. Entonces, ¿a qué se reduce esto? ¿Cuál es la conclusión de este programa? Bueno, miren, si está sucediendo un virus, que pudo haber sido manipulado genéticamente, y estaba causando estragos en el mundo, sobre todo en el primer mundo, si además tenemos sumado a eso, el tema de que, el cambio de poder evidente, con un cambio de ideología evidente, en Estados Unidos, un país tan poderoso, y ya en Europa hace tiempo, y ya en América Latina hace mucho tiempo, si además de eso le sumamos, la terrible situación de las redes sociales, que se demuestra ahorita con el tema del mismo Trump, que tenga o no tenga razón, lo que sí es grave, es que las redes sociales decidan callar un tema, y lo callan, ya no existe, ya no está en Dintopic, ya nadie le importa, ya está, le pongo unas banderas, una cosa, lo saco del algoritmo, y pa'l carajo, y se acabó, entonces tú terminas pensando, bueno, pero todo suma, porque fíjate, qué casualidad que las redes sociales, no hablan nada del problema del COVID en China, ¿qué está pasando en China? China ha tenido un segundo rebrote, un tercero, un cuarto rebrote, o no, a ellos se les acabó, será que están vacunados, será que a ellos no les hacen nada, porque ya venían vacunados de antes, ¿qué es lo que está pasando? o sea, hay muchas cosas que no sabes, que dejaste de saber, y te das cuenta que está llevado, por una serie de medios, que son también ahora las redes sociales, que están todas en este momento en contra, por ejemplo, de un Trump, y decidieron sacar los medios, las redes sociales, y ya, y listo, no existes, porque no apareces, así de sencillo, entonces, es interesante analizar, y lo que te pido es que analices, entonces, ¿la guerra es de qué? y, con lo que yo acabo de vivir ahorita aquí en Venezuela, con gente que conozco directamente, que es, totalmente proclive a esos sistemas de izquierda, termino llegando a la conclusión, de que definitivamente, el tema no es ahorita por territorio, el tema no es ahorita, por simples recursos, ok, siempre va a haber una guerra por los recursos, obviamente, siempre va a haber una guerra por territorio, obviamente, pero, más allá de eso, el tema ahorita es la conciencia, amigos, el tema ahorita que está en guerra, es la conciencia, y si hay una guerra que ya empezó, y es la guerra de la conciencia, ya no es la guerra de los territorios, ya no es la guerra con armas convencionales, ahora es la guerra de cómo te compro tu conciencia, cómo hago que tu conciencia exista, conmigo, que me creas a mí, y no al otro, de eso se trata en las redes sociales, ¿qué son las redes sociales? un repositorio de compra de conciencia, yo le compro la conciencia a la gente, yo le digo a la gente cómo vestirse, yo le digo a los chamos, qué es lo que tienen que escuchar, yo le digo a las personas, cuáles son las opiniones que valen, y cuáles no, yo pongo una bandera debajo de una opinión de un presidente, y listo, y digo que eso que él está diciendo es mentira, aunque yo no tengo la prueba de que es mentira, él puede estar diciendo mentira, pero todos los políticos mienten, pero yo a ese sí le pongo una bandera, y así mismo voy con todo, y es el mismo tema que tengo yo con el canto, que tanto te he dicho a ti que estás escuchando esto, por cierto que te digo suscríbete al canal, por cierto que te digo dame un like, por favor, ayúdame, coméntame que hago si estás o no estás de acuerdo con esto que te estoy diciendo, porque eso también hace que este algoritmo me ayude, a que el asunto pues siga adelante, pero si te quiero decir y si te quiero comentar, que a mí me parece que definitivamente hay que empezar a entender que la guerra ahora es de conciencia, es de conciencia, solo es conciencia, no hay más nada, es la gente que cree el gran engaño, el gran engaño de que sale mañana y se convierte en Madonna, como cantante, o que sale mañana y se enchufa, por ejemplo, a los narcoestados aquí venezolanos, y tiene dinero, ya resolvió su vida, porque ahora tiene dinero fácil, negro rápido, el gran engaño de los que creen en esa izquierda, y los veo arruinados, morirse de mengua, horrible, entiende, un hospital horrible, entiende, el gran engaño, por ejemplo, de la gente que cree que lo único que existe en el mundo es la oficina, es ir a la oficina y después llegar a tu casa y decir, yo estuve en la oficina, yo hice, aunque estés calentando el puesto, aunque no estés haciendo media mierda, aunque estés hostinado, aunque lo que estés vendiendo sea una cagada, aunque no sirva el negocio, o aunque sí sirva, pero recibas dinero, pero al final no estás haciendo nada bueno con el dinero, entiende, así, de eso se trata, ese es el gran engaño que nos tienen por todas partes, por todos lados, religiones que mienten con unas cosas, cambian unas fechas, dicen otras cosas, le meten miedo a la gente, porque la gente tiene que vivir con miedo, eso es el gran engaño, yo creo que estamos delante de una gran guerra de conciencia, donde el asunto va a terminar el día que entendamos que es un tema de conciencia, es conciencia señores, es empezar a entender, a despertar, a decir, ya va, ¿qué es esto? yo no estoy de acuerdo con esto, es que si tú eres de un partido político, empiezas a pensar, coño, pero está bien esto, que estos ministros sean mil millonarios, y que yo esté aquí pelando bola en un hospital, eso está bien, eso está chévere, eso no está chévere, algo está pasando, es que si estás en una religión, tú también te preguntes, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿por qué esta escura se porta así? ¿entiendes? ¿por qué es verdad esto? ¿por qué el papa católico viene para Latinoamérica y no pasa por Venezuela? ¿por qué no dice nada de Venezuela cuando están en una guerra en 2017, matando niñitos jóvenes en la mitad de la calle, y él ve las imágenes y no dice nada? ¿no? Esas son cosas que hay que empezar a ver, y te invito con este programa a eso, ahorita, despierta, hermano, hermana, despierta, empiecen a despertar, empiecen a darse cuenta en qué están engañados, porque es un engaño tras otro, es mismo engaño, si tengo buen cuerpo, entonces estoy bien, pero si estoy gordo, estoy mal, o si solamente consumo, porque entonces empieza el engaño de que no, entonces nada más es la dieta tal, y si no, nada más nos sirve, y todo lo estamos haciendo igual, todo está cortado bajo la misma tijera, una tijera de un gran engaño, entonces hay que quitarse el engaño encima, hay que entender que la vida hay que utilizarla para algo, hay que tener algún propósito, algo tienes que hacer, busca cuál es tu propósito, cuál es tu propósito, entiendes? Está relacionado a qué? Hazlo, ayuda, comparte a los demás. Bueno, y aquí sigo, este corte fue simplemente porque cambié de carro, pues ya mi esposa regresó a su carro, y tengo que ir ahorita a dar una consultoría, entonces bueno, voy a eso, a mi casa rápidamente, conectarme online, y apoyar a la gente, trabajo también en esa parte, de bueno, mis carreras pues, que las empecé a unificar de alguna manera, y ahí estoy en eso, pero bueno, eso es lo que te quería decir, o sea, el resumen, más un poco quizás, si es que llevo un resumen, es preguntarte, hasta qué punto, de verdad, hasta qué punto, tú sigues creyéndote, todos los engaños que te dicen, escuchas la música que te están diciendo, que tienes que escuchar, ves las cosas, nada más los videos que te sugieren, las redes sociales, este, hablas de los temas que la gente quiere hablar, correcto, incluso, crees en las cosas que los demás creen, sin ni siquiera tomarte la molestia, de repente, de decir, oye, pero será que esto es así, será que hay otra opinión, será que hay otra cosa, será que, será que puedo investigar un poco más, a ver si esto es así, tal cual, de verdad, o es, o soy yo que, que, que estoy creyendo que esto es así, exactamente, este dogma, por ejemplo, el típico caso de las religiones, y los dogmas, este famoso caso de que, bueno, claro, Dios está arriba, y el demonio está allá, pero tú nada, tú nada que ves, o sea, tú buscas a Dios, y cuando tienes demora, fue que alguien te tentó, pero todo está afuera, no eres tú, nada está dentro de ti, ¿no? Y eso es algo que uno se puede empezar a preguntar también, y entonces, bueno, yo termino este capítulo 23, simplemente, dándote las gracias por estar acá, diciéndote que, la idea mía de un poco esta teoría, loca, y yo sé que es una fábula, y, y bueno, quizás los artistas tenemos esa licencia para hacer fábulas, porque vivimos fabulando en las canciones, y en las cosas que hacemos, y que escribimos, este, por eso mismo, quizás nos llaman artistas, por fabuladores, por locos, por inventores de vainas, que, que no existen, este, historias y cosas, así que, esto puede ser una historia más, pero, simplemente, yo lo que quiero es que reflexiones, al final de este capítulo 23, un poco en que, yo creo que hay una guerra, si hay una guerra, y la guerra está entre una, una fuerza muy, muy oscura, y muy poderosa, y que tiene muchos, muchos años, comiéndole el coco a mucha gente, estamos hablando de 50 años metidos en las universidades, estamos hablando que yo cuando era joven, este, estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, e iban grupos del ejército zapatista de liberación nacional, a darnos talleres, y a darnos teatro, y a darnos cosas, entonces, era, es algo mucho más profuso, de lo que nos imaginamos, es algo, donde, donde, donde están, intentando hacerle, entender a la gente, y ahí es donde viene el gran engaño, que yo estoy hablando, este, te hacen creer que tú eres inferior, que tú eres, este, tú estás disminuido, por alguna razón, y que, debido a esa razón, tú necesitas unirte a ellos, porque los otros, es decir, los exitosos, es decir, los que tienen dinero, es decir, la gente bella, es decir, la gente que de repente en el deporte destaca, o en la música destaca, todos esos que están allí, son malos, ¿no? y, y, estar con, ser como ellos es imposible, entonces, únete al grupo de los que sobran, ¿no? Como decía aquel, aquel, aquel famoso, grupo chileno, buenísimo de los 80, únase al baile de los que sobran, ¿no? Pero al unirte al baile de los que sobran, resulta que lo que estás también diciéndoles, y vendiéndoles, es que vas a lograr salir adelante, es que todos van a ser iguales, y todos van a ser buenos y geniales, iguales al mismo tiempo, allí donde está el gran engaño, eso es imposible, realmente eso siempre es imposible, y justamente son ellos los que se quedan en los temas arriba, con muchísimo más dinero y más poder, que los otros que estaban antes, ¿no? Y por supuesto, mientras, entre tanto, la única manera de mantener esa locura, porque a la gente no le gusta vivir mal, obviamente, es seguir culpando al demonio externo, ¿correcto? Sigues culpando al enemigo, sigues culpando al demonio externo, de tu situación y de tus problemas, y por otro lado, también mantienes a todo el mundo, simplemente subsistiendo, y ustedes me disculpan, pero acaban de ver ahorita, como una media mañana de un tipo de la edad que yo tengo, que pudiera estar ahorita haciendo música, que pudiera estar ahorita buscando contacto, que pudiera estar ahorita leyendo cosas, que pudiera estar haciendo música nueva, o que pudiera haber empezado su reunión que tiene ahorita, mucho más temprano, como debe ser, no lo ha podido hacer, porque tiene dos horas invertidas haciendo una fila, y no digan nada de mi esposa, que es ingeniero, que tiene trabajo ahorita, y que está desde las 3 de la mañana en un vehículo, simplemente esperando, y esperando, y esperando eternamente, para poder echar gasolina, que es algo ridículamente sencillo, que sucede en cualquier país, pero simplemente Venezuela, se convierte entonces, como parte del crisol, que ellos han estado probando en todo el mundo, se convierte en un país, donde la gente, tiene que vivir jodida, donde la gente tiene que vivir, subsistiendo, porque esa es la manera, como ellos tienen, para perpetuarse, porque mientras yo estoy buscando gasolina, mientras estoy viendo, ver cómo resuelve el problema del agua en mi casa, o de la electricidad, que se va a diario, y todo ese problema a diario, a cada rato me está pasando, yo estoy angustiado con esto, angustiado con aquello, vamos a ver, de dónde sale algo de dinero, porque todo sube en dólares, una locura, mientras todo eso pasa, tú no tienes manera de pensar, en que hay unas elecciones, que fueron amañadas, o de que, quién va a hacer la asamblea esa nueva, o si esa posición sirve o no sirvía, y era una mentira todo, o sea, tú no estás pensando en eso, porque tú estás buscando, cómo respirar, cómo subsistir, y es el famoso cuento, de la pirámide de Maslow, que definitivamente es un programa que viene, tenemos que hablar de la pirámide de Maslow, con todos los datos, los tengo que hacer ya en el estudio, para podernos sentar bien, pero la pirámide de Maslow, es mi querido amigo, es algo muy importante, con lo cual tenemos que sentarnos, a conversar, bueno yo te quiero dar las gracias, de verdad, ya estoy regresando a la casa, ya tengo ahorita inmediatamente una reunión, así que los quiero muchísimo, les deseo lo mejor en las fiestas, este fue el programa número 23, de verdad este programa, se llama el gran engaño, hay una guerra, y es así señores, es así, es algo que creo que tenemos que pensar, tenemos que entender que esto no es cualquier cosa, y que no es casualidad que la pandemia venga abrazada, de una cantidad de cambios políticos, todos hacia la misma tendencia, en todos los países, y no es casualidad que muchas de esas, vamos a decir, dictaduras, o autoritarismos, que estaban a punto de caer o de colapsar, se han mantenido perfectamente todo el año 2020, gracias a la pandemia, porque además lo que están haciendo es lo que a ellos les encanta, cierra todo, tranca todo, ¿sabes? quítale todo a todo, ¿no? y esa es la primera herramienta de las dictaduras y de los autoritarismos, que es cerrar, fragmentar, cortar, eso es lo que ellos hacen, y bueno, está sucediendo, y bueno, ayer hablé con una gran amiga, de verdad, y esa amiga me dice, está desde los Estados Unidos, y me dice, ya se está hablando aquí, en los mismos términos, que se ha hablado en Venezuela, y yo le decía, bueno maestra, o amiga, yo le decía, bueno amiga, este, sin embargo, date cuenta, que lo mismo que estoy escuchando yo, de la gente de los Estados Unidos, ahorita, fue lo mismo que yo escuché, y que yo decía, hace 20 años en Venezuela, que era el tema de que, no, este país es muy grande, estos tipos no, no, no van a convertir esto en un comunismo, es imposible, este es el país más poderoso, esto tiene muchísimo dinero, esto no es Cuba, esto no es Venezuela, y así, así empezaron, y ciertamente Venezuela no era Cuba, pero la fueron convirtiendo en algo parecido, este, y bueno, y Estados Unidos definitivamente, no tiene nada que ver con Venezuela, y estoy seguro, que no va a ser tan sencillo, ni tan fácil, porque hay leyes, y hay personas pensantes, y hay muchos recursos, pero, lo que sí quiero decir, es que, es que lo que se está planteando, son los albores de una posibilidad, muy compleja, que se viene, donde, donde, el foco básicamente, es estar en comprarle la conciencia a la gente, por eso quiero decirle a todo el mundo, todo el que está escuchando esto, que la única forma, de salir de esto, es que no permitas que te compren tu conciencia, es que le deja todo el beneficio de la duda, es que busques la luz, es que busques la alegría, es que busques compartir con los demás, es que no busques, culpar al otro, de que tú no seas famoso, o de que tú no tengas dinero, no culpes a otro, porque el otro no es culpable, ok, el otro no es culpable, de lo que tú, de alguna manera, no estás viviendo, o estás dejando vivir, el otro no tiene la culpa, la culpa de lo que tú estás viviendo, en realidad, es tuya, tú eres el arquitecto, de toda tu realidad actual, de en esta, o en otras vidas anteriores, es duro, yo sé que es terrible, hay realidades que son terribles, y esto decirlo, se dice fácil, pero el que está pasando ahorita, por una situación difícil, me dirá, bueno, ¿de qué me estás hablando? yo soy culpable, de que mi familia tenga COVID, yo soy culpable, mira, no del todo, no es que seas culpable, sino que de alguna manera, tú fuiste haciendo, con cosas buenas, y cosas malas, durante todas tus vidas, que has vivido, fuiste haciendo, de alguna manera, tu mérito, para que ahora estés pasando, lo que estás pasando, y esto que estás viviendo ahorita, lo tienes que vivir, para poder llegar al siguiente nivel, espiritual, entonces, yo creo que ya basta, de estar culpando, a los demás, ya basta de estar diciendo, que el otro es rico, y él es malo, eso no es cierto, en realidad, la verdad de todo, es que tú tienes que buscar la manera, tú tienes que buscar la manera, de progresar espiritualmente, y de seguir adelante, y de no dejarte, comprar la conciencia, y si tú estás viendo, que nada más, te ponen una música, determinada de escuchar, empieza a escuchar otra, y si nada más, te están dando, un solo pensamiento, empieza a tener otro, y si nada más, estás viendo, que te hacen creer, que lo bueno de vivir, en un país como este, por ejemplo, es estar enchufado, y es trabajar con los narcos, y entonces, el que trabaja con los narcos, está chévere, porque tiene carros, tiene camionetas, tiene todo, eso es lo que te venden, eso es lo que te venden, pues eso no está bien, ¿me entiendes? Yo solo te quería decir, de verdad, para terminar este programa, que simplemente, darte las gracias, por estar aquí, pedirte que te suscribas, a mi canal, decirte además, que bueno, estoy disponible completamente, en arroba, rada músico, que recuerdes también, que podemos trabajar, en el mundo del vocal coaching, si lo quieres, también hago, consultorías, en el tema, de marketing digital, y todo ese tema, de asesoramiento, de tecnología, para las empresas, porque trabajo en eso, y bueno, quiero darte las gracias, desearte todo lo mejor, mucha luz, y recordar que cada vez, que tú tengas conciencia, y que tú pienses, de manera consciente, en las cosas, y que te quedes del lado de la luz, y que tú tomes un momento, para entender, que te están llevando, por un camino, que no es el que te toca, sino que tú tienes que decidir, para dónde vas, y no que te lleven, y te empujen, y digan lo que ellos quieran, y tú tienes que decirles amén, entonces cuando eso pase, tú vas a terminar entendiendo, que esa es la verdadera guerra, la guerra es de conciencia, la guerra ya no es por dinero, la guerra ya no es por territorio, la guerra es por conciencia, la guerra es por tener, la conciencia de la gente, y porque tú creas, en lo que ellos quieren, que tú creas, esa es la guerra, así que espero, que tú me ayudes, y junto a mucha gente, que está hace tiempo, ya hablando de esto, logremos, todos combatirlo, un besito, chao, nos vemos, y esto fue todo, en cuarentando, con rada, y esto fue todo, y esto fue todo,